Bien, hola, ¿qué tal? Madredista, recuerda, deja like y suscribíos a este canal. Vamos con la noticia de hoy porque Pedrerol de Del Chiringuito, qué sorpresa, está metiendo mierda sobre Vinicius, aprovechando ahora que no está ni siquiera, que está lesionado, después de lo que pasó con la selección brasileña, si mal recuerdo fue aquí, me parece que fue, sí, con la selección brasileña, pues Pedrerol aprovecha para meter mierda de Vinicius, que bueno, que lo típico de que Rodrigo es mejor, aprovechando ahora que Rodrigo está en una buena forma, aprovecha para decir ese tipo de cosas que, eso, que es un poco provocador, ese tipo de cosas que ahora no vienen a cuento, que empieza a meter mierda y al final la reacción de Vinicius es esta gentuza de verdad, me tienen, bueno, sí, me tiene mucho asco este programa, recordar que han ido muchas veces a por Vinicius, recordar también que gente ahí como J. Jordi, Cristóbal Soria, que han hecho, sobre todo, Cristóbal Soria, apología, un poquito de racismo contra Vinicius, hablando de Vinicius con un mono detrás, ese tipo de cosas muy, muy feas, que tienen que recibir algún tipo de sanción, porque es un programa que mete un odio a Vinicius, que luego pasa lo que pasa también, y de verdad, da mucho asco.